Estamos aquí de Sabana Grande, que le vamos a mostrar abajo el valle y el pueblo de Utubado, para la página de la cita de Utubado. Esta es la salida, que se refiere un todo a la entrada de la Cita de Utubado, que se ha opuesto pues el medio del mar de la tierra. Como es el año pasado, el lugar en día hoy sale del mar. En el mar de la cita de Utubado, se ha llegado a la Cita de Utubado, pero en el mar de la zona de la ciudad. No pueden observar la goma, ¿no, Lucía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.